Vale, le metemos daño, nos quitamos una amenaza, carta por carta y hacemos daño, pero me quedo sin unidad Y nos llevamos dos unidades suyas muy, muy importantes Hola, ¿cómo están? Yo soy Yoko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run TerraGente Y en este caso vamos con un mazo, yo creo que probablemente, si no el mejor, de los mejores que tenemos ahora mismo Para construir en torno a los nuevos campeones Sivir y LeBlanc Que ya he visto varios comentarios que decían, oye, ¿y qué pasa LeBlanc? ¿Y LeBlanc dónde? Pues gente, lo tenemos hoy, así que vamos a ello, go Evidentemente, como todos los mazos, ya sabéis que primero los testeo Igual juego una partida en normal, ¿vale? Para ver cómo es la curva, etcétera Y luego ya me meto a clasificatorias Y si veo que tienen un alto porcentaje de victorias Es decir, pues que de cinco partidas ganamos mínimo, mínimo, tres o cuatro partidas En este caso, las dos partidas que he jugado las he ganado, así que he dicho directos a grabar Tenemos este Sivir y LeBlanc, ¿vale? Cuyo creador es Alan, que alguno de vosotros conoceréis Porque colabora con Sunstream, ¿vale? Para elaborar esa meta tier list de Mobalytics Así que es un mazo muy fiable Si no me equivoco, él lo estaba jugando recientemente en Maestro Y he dicho, hostias, ya que este tipo de mazos tan agresivos Igual no van mucho conmigo Y por eso al final me demoro bastante en crearlos, gente Porque siempre voy trayendo las cosas que a mí me gustan más y me divierten más Pues digo, ojo, eh, tenemos aquí un mazo fiable Así que vamos a compartirlo con la gente que le gusta este estilo de juego más agresivo, ¿no? Tenemos 18 unidades, 19 hechizos, 3 hitos Debo decir que es mazo agresivo, pero... Sí, lo podemos llamar agro Lo podemos llamar agro porque es que te puede meter unas hostias como panes En una ronda 4 o 5 te has quedado tonto Iba a decir que no es agro, pero os mentiría, gente Lo que pasa es que jugamos con esa mecánica de reputación que mola bastante Que es un mazo de tipo agro en el cual vamos buscando value de cara también a un futuro Entonces está muy bien porque hasta ahora no teníamos nada de esto Si os dais cuenta, el coste del mazo está todo concentrado en ronda 2, 3 y 4 Y ya en 5 se nos desinfla, ¿vale? O sea que todo bastante bajito de coste Llevamos 3 copias de extenuación súper importante Con esto vamos a poder tradear con nuestras unidades de ataque rápido genial Con el abrumar, con lo que queramos Nos vamos a ir limpiando la mesa del enemigo Y vamos a ir haciendo puntitos de daño Que es muy importante para esa reputación Lo mismo con la roca moldeada Va a venir genial para hacer esos puntitos de daño Y sacar rápido, no solamente la reputación, gente Sino la mejora de ambos campeones, los que llevamos, ¿no? Sivir y Leblanc, que tienen esta mecánica de hacer daño Araña Sepulcral, Mushgath En este tipo de mazos que queremos tener presencia en mesa Dominar, tradear y demás Dos unidades al precio de uno Así que hay que meterlo Cámara de conservación, gente El sentido de esta carta es que Si lo jugamos, la roca moldeada Pasa de ser un más uno, más uno Que, oye, está bastante bien por coste uno A ser un más tres, más uno Por lo tanto nos va a dar muchísimo más daño Y además, pues tenemos una fuente de robo en el mazo, ¿vale? Cuando la invocamos robamos uno Y además robamos una carta cuando se termina la cuenta atrás Y simplemente por haber jugado uno Ya todas las rocas moldeadas pasan a dar más tres, más uno Trifariana busca gloria, llevamos tres copias Evidentemente no solo es una ronda dos muy buena Sino que en cualquier momento podemos jugar esto, gente Y tradear contra unidades del adversario Y no solo tradear, sino hacer hueco Para que nuestras unidades más gordas pues vayan pasando daño Balista de hierro por tres, un 4-3 Yo creo que es una fija en los mazos de Noxus Que buscan ser agresivos y hacer daño al Nexo Espiral de muerte, combina muy bien en este mazo, gente Porque aparte de que golpeamos y hacemos más puntos de daño Si golpeamos a unidades que están bloqueando a nuestras unidades con Abrumar Vamos a pasar más daño al Nexo Así que por coste tres, muy buena Tres copias de Reblanc, ¿vale? Es un 5-2 Los campeones de este mazo en general son muy frágiles Pegan muchísimo, pero son muy frágiles Me recuerda un poquito a un estilo de mazo que solía jugar en Magic de Gadrin ¿Vale? Monorrojo con bolas de rayos Brutal, ¿no? Pues todo este tipo de unidades que tienen muchísimo ataque y muy poca vida Leblanc la podemos jugar antes que Sivir También se va a mejorar antes, gente Pero tiene el handicap de que necesita habernos visto infligir ese daño Por lo tanto necesitamos tenerla en la mesa, ¿vale? Ya sabemos que una vez que se ha mejorado pasa a ser un 6-3 Y cada vez que nos vea infligir nuevamente 15 de daño Vamos a crear esta imagen especular Que invocamos una copia endeble idéntica de un aliado con 5 o más de poder Solamente a coste 2 vamos a tener unidades grandes para seguir buscando ese daño contra el enemigo Y también nos sirven para bloquear, gente Así que, importantes Podemos copiar mismamente a uno de los campeones Luego tenemos asunto sangriento, ¿vale? Coste 4, veloz Un aliado con 5 o más de poder Golpea a un enemigo Otra forma de tradear con la trifariana O sea, la trifariana es que puede engancharse a una unidad con el contendiente Y luego golpear a otra O sea, tenemos una unidad de coste 2, gente, que le vamos a sacar muchísimo valor Y por supuesto cualquiera del resto de unidades del mazo Palabras susurradas Por 4 robamos 2, evidentemente muchísimo mejor con reputación Ya que pasa a costar solamente 2 Por 2, gente, ráfaga robamos 2 Está bastante bien para reponer mano Ritual de negación Muschaps Llevamos surima Creo que a día de hoy, gente, que se está viendo tantísimo control Se está viendo tantísimo de islas Se está viendo tantísimo de Freljord Y en general cualquier carta de coste elevado molesta O incluso los antiguos mazos de Twisted Fate Gente, es obligatorio meter 2 copias de ritual de negación ¿No? El rechazar de surima Buenísimo Sí, virgente Que diferencia de Leblanc ¿Vale? Es un 5-3 Y si os dais cuenta No necesita habernos visto hacer el daño Pero necesita 35 puntos de daño para mejorarse Una vez que se ha mejorado Cuando está atacando, ¿vale? Sus palabras clave Se aplican a todos los aliados en ataque Así que todas nuestras unidades tendrían escudo de hechizos Y ataque rápido Que está bastante bien combinado Tanto con la trifariana Como con las unidades con abrumar, etc Luego llevamos también a Vega Ruinas Que evidentemente es una carta que pega muy duro Y difícil de tumbar Porque viene con escudo de hechizos Y tiene abrumar, ¿no? Que para ese daño 6 está genial Y por último, gente Yo creo que es una de las cartas más importantes del mazo Porque si tenemos un buen early Vamos a poder reventar al rival Que no lo va a ver venir No lo va a ver venir Le vamos a quitar toda la vida en 0 coma Sería velocidad del rayo Infligimos 2 de daño A un enemigo Y después preparamos el ataque Pues imaginad si hemos metido, por ejemplo La trifariana en ronda 2 Hemos metido una Leblanc en ronda 3, ¿no? Y a la vuelta, pues le tiramos esta velocidad del rayo Traeríamos contra la mesa enemiga La dejamos despejada Se pensaba que se iba a terminar el turno Pero no Volvemos a pegar Y le quitamos una absoluta burrada Esto sería, gente Todo sobre el papel Tiene muy buena pinta el mazo Tengo muchas ganas ya de jugar unas partidas Y ver lo que sale Así que vamos a darle a unas clasificatorias Go Bueno, gente Vamos con este Sivir Leblanc ¿Vale? Dos de los campeones que nos faltaban por subir De los nuevos De la nueva expansión Un mazo con cierta dificultad ¿Vale? O sea No estamos jugando un mazo de agro En plan de tirar todas las cartas a la mesa Sin más Tenemos que pensar dónde utilizarlas Buah Mucha presencia De unidades en mano, ¿eh? Tenemos hoy a Felios Me voy a quedar en este noción Porque puede estar bien para traer el arma Vale, perfecto Dos de este noción Tenemos una Mejor dos Bien De momento Vamos a ir muy calmados Por lo que veo No hemos sacado ninguna unidad Hasta ronda 5 Vamos a ver qué robamos Gracias ¡Buen balístico! Y ya se gasta todo ahí Yo creo que simplemente Lo vamos a quitar a Zoe Y nos quedamos con Dos unidades en mesa Podría traerla 1-1 Pero prefiero dejar ahí las dos Porque en un momento dado Si jugamos hitos y caras Podemos echar bastante Y siendo que tengo una mano Bastante pobre de unidades Vale, otra vez se ha gastado todo el mana Vamos a pasar aquí A ver qué robamos Más gente Sivir Está interesante el ataque rápido De hecho Es de lo mejor que tenemos Para empezar a tradear Vamos a meterla Además ese escudo de hechizos Aunque tengamos Piltroveriza Un delante Pues nos da cierta Cierta confianza Está convocando muchísimo Vamos a quitarle ya esto Estamos sacando reputación también De momento ha convocado bastante Otra roca Al menos tenemos el rechazar Podemos matar la araña 1-1 También por eso es importante Guardarla ahí Podríamos golpearla perfectamente Para ir buscando la subida ¿Cuántas cartas tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que se lo baje realmente De momento sí Porque yo creo que va a tener ahí Cosas tochas Con el doble convocar Al menos aquí tenemos la protección Del destruir Vale Ya me he quitado la protección Directamente Así que va a tratar De destruir a la abuela Ok Pues ahora vamos a pegar con esto Atrás, hereje Que ordinaria Vale, ahí salvamos Que pena que no haya sido al revés Porque golpearíamos ahí Un montonazo a abrumar Voy a tener que gastar La otra roca moldeada A ver Es que si le dejamos sin mesa Gente Le puedo meter ya La hostia padre Yo creo que no se lo espera Tiene uno de maná Puede que tire la ignición Ni eso Vale Nos quitamos Zoe Tenemos para pegar 13 15 16 Tanto convocar Tanto convocar Que rápido ha sido Gente O sea No he podido ni subir Al campeón JJ Que gustazo da Reventar este tipo De mazos Tan spameados En el meta anterior Venga gente Vamos a por otra Partidita De aquí Mis 10 A Alan Porque está Super divertido El mazo Gente Muy recomendable Tenemos Sivir Enfrente También Con Nasus Y Kalista La trifariana Puede estar bien Para pillar A Sivir O a Kalista Vale Tenemos una 3 También Aunque ya teníamos Vamos a tener Que campar Y visto lo visto De momento Vamos a ir Con arañas Ok Pues Vamos a darle Porque van a entrar 3 ¿No? Se veía a venir Se veía a venir Por eso tenía que aprovechar Rápido Sobre todo Cuando no ha bloqueado Digo Va Ya tiene el combo Combo Bombo Vale Lo bueno De que haya bajado unidad Es que Voy a ver el daño Infligido Con Leblanc Lo malo Que ahora voy a comer Bastante Las mejores mentiras Son hermosas Pegaba a Kalista Eh loco Me estaba pensando Si poner a bloquear Y todo Vale Zafamos 3 De momento Vamos a ver Si nos podemos Llevar a esa Kalista También depende De la cantidad De fuentes De daño Uno Que lleve Hostia Mucho diálogo Kalista Mucho diálogo Necesita ver morir A 2 Yo si tuviese Un festín No haría nada O sea Dejaría Vale Tabuja Buscando otro campeón Que intuyo que es Otra Kalista Bueno no no tiene ¿Por qué no? Igual lleva un 2-2-2 Aunque lo suyo Sería llevar Un Asus 3 Kalista 2 Sivir 1 Asus Vale Pues aquí no vamos A poder hacer nada Vamos a tener que Zampar a la vuelta Voy a pasar La Trifariana Ahora mismo No la quiero ni abajo Vale A la vuelta Puedo jugar Sivir Con Trifariana Vamos a meter esto Está siendo una pelea De daños Colosales Wow Me la zampa 21-35 Sivir Vale Tiene 6 de mana 4 cartas Tenía yo cierta ventaja Hasta que Nos ha jugado El señor Bakay Vamos a pegar Con esto y esto Y Ya tirará Por seguir De cabeza Aunque bueno Claro Si le veo No Es que Llegaría tarde No No me da Quiero Ataque rápido No tengo Forma De darme El ataque rápido Ahí Porque me falta Daño Vale Vale Le metemos daño Nos quitamos una amenaza Carta por carta Y hacemos daño Pero me quedo sin unidad Y nos llevamos Dos unidades suyas Muy Muy importantes Pero teniendo en cuenta Que ahora tiene 3 en mesa Y Yo estoy Tocadísimo Me hace mueve No puedo bajar nada Ahora Como tenga para bajar Ahí algo Uff Menos mal Tener que buscar recursos Eso es todo Buah Muy rápido está pasando No me gusta Voy a dejar para el rechazar Por si las atrocidades Ahí se viene ¿O qué? Como le estaba comentando ¿No? Pues nos destruimos Una gemita Hay que dejarse Los 4 de mana Vale Y Vamos a darle con esto Esperemos que no tenga Otra atrocidad Aunque se ha quedado ahí Permanente la atrocidad Madre mía Hemos conseguido Sobreponernos Al enemigo GG Como ha estado Let's go gente Aunque voy estando Cansadito Porque son partidas Muy breves Son partidas Muy rápidas Pero claro Efectivamente por eso Tienes que estar muy pendiente De todo Y contar los puntos de daño No es un estilo de juego Con el que yo me sienta cómodo Y por eso Digamos que por un lado He preferido Yo creo que siempre Me van a salir Los mazos De en plan Agresivos Daño directo Agro De meter mucha presión En early Me van a salir Mal construidos Porque es un estilo de juego Que no es mi favorito E incluso No me gusta ¿Vale? No llego a aborrecerlo Pero no me gusta mucho Me voy a quedar con esta mano No tenemos elementos Para robar Pero espero que vengan Así que prefiero Pues traeros un mazo Que sé que es competitivo Que sé que está hecho Por una persona Que sí que disfruta Con este estilo de juego Y siempre Pues va a estar mejor ideado ¿No? Que a lo mejor Yo luego hago un mazo Y es la hostia Pues a lo mejor Que a lo mejor Hago yo luego un mazo Y es una mierda Pues también es muy probable Menudos monólogos Que me meto Al inicio de las partidas Zed GK Será un pasajero salte Vale Pues vamos a ir pegando Eso entra Yo creo que con el blanco abajo ya Para que vea ya más daño Tengo que tener cuidado Porque esto se lo puede matar Pues a full A ver si viene aquí A por la araña 2-2 Que es muy golosa O directamente dice Uf 5 de daño Pican Mejor bloquear 5 de daño También puede ser Que bloquee Y se tire un vestigio Aunque a lo mejor Lo tenía guardado Para el guardián Pero así ya Le fastidiamos bastante Ha ido a lo super seguro Así me gusta Hay que arriesgar en la vida Puede salir bien Puede salir mal ¿Has estado a punto De bloquear la 1-1? Si tienes un vestigio Ahora lo tienes que gastar En la pastora Ah Vale, vale Vale Por matarme la araña ¿Te gastas una carta? ¿Por matarme una araña Que vienen dos de la mano? Uf, no sé Yo quiero ir pasando daño Da miedo En el aspecto De que tus unidades Son todas muy frágiles Entonces Cualquier cosa que bajes Puede explotar Vale Una cuadriga Una sombra malvada Buah, gente Eso ya es bastante daño Vamos a matar esto Quedan dos cartas En la mano Sivir está Buah, lejísimos ya Podemos ir con otra balista Podemos ir con Sivir Yo creo que está preparando Su GK Tiene 2-7 Lo va a sacar a la vuelta Muy probablemente Por lo que vamos a ir con Abrumar Un 7 de maná También Buah Eso duele Eso duele Y está feo Yo tengo que buscar Y hacer daño No puedo decir Ay, me ha metido Una balista con el deble Que penita Me quedo en casa Ya se la juega, eh O sea, ahora dice Venga, a la próxima Voy a robar un GK Voy a robar un GK Que viene con el deble Pero Voy a pegar un Abrumar De 300 Buah, a lo mejor Lo tiene en la mano Ya, sería la hostia No me fío yo Ya me ha pasado En un vídeo anterior No me fío nada No me fío Me fío cero 5-4 Con el deble Vale Mucho daño Vamos a bloquear aquí Super safe Y me planto ya Con esto Vaya, vaya hostia Bueno, y a la vuelta Ya teníamos el GG Gente Con las unidades De Abrumar Y haciendo copias Con Leblanc Muy recomendable este majo Si queréis partidas rápidas Ya habéis visto Que para bien o para mal Son partidas rápidas Tienes que jugar muy agresivo Ya digo que no es mi estilo De juego favorito Es más Considero que se me da Bastante mal Pero sé que a muchos De vosotros os gusta Así que nada gente Hasta aquí este vídeo de hoy Con este mazo De Sivir Leblanc Muy recomendable Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que quieres añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja TV Que como ya informé A través de Twitter Vale Este es Yugo del pasado El que está grabando este vídeo Y lo está dejando preparado Gente Para que no os quedéis Sin contenido Ya que esta semana Hasta el jueves A la noche No estaré disponible Por lo que no voy a poder Estar haciendo directos Uuuu Tengo mucho lío gente Vi a estar de viaje Y antes de que alguien me diga Bueno Yugo Aprovecha y disfruta No es viaje de placer Ojalá Pero bueno A la vuelta Volveremos con mucha fuerza Y seguiremos dándole Mientras tanto Espero que disfrutéis De los vídeos Que he dejado preparados Para vosotros Y dicho todo esto Que ya me enrollo Hasta la próxima Adiós